Antes de dar inicio, quiero la verdad sinceramente, sin hipocresías, sin hipocresías, pedirle a todos ustedes las manos arriba, por favor, las manos arriba, le vamos a dar un aplauso fuerte, hasta donde quiera que se cuente, al señor Miguel Martínez Sonino Zamora, y si señor, aplauso fuerte, aplauso fuerte, aplauso fuerte, lo conocimos en los bailes pequeños de Puebla, la verdad aquí fue la última vez, el año pasado fue la última vez que nos dimos un abrazo, hubo disculpas, y la verdad, sin resentimiento, nos dimos un abrazo hermoso que por ahí, lo tienen las cámaras filmadas, las producciones más que fue testigo, y la verdad, al final, al final, Dios nos mandó nuestro destino, Él está con Dios, y nosotros estamos, poquito enfermos, pero gracias a Dios estamos aquí, porque Dios nos dijo que todavía tenemos algo, algo que cumplir. Esta noche, que comience la pieza. Sube la pareja, súbele. Subele su lino, amor. Subele su lino, amor. Que se abre la pieza. Aquí está para Corjito Morales. De los hombres, de los hombres, manterandados. Ahí va, 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 toda la banda, toda la banda de Tlaxcalita la Bella. Niños pobres, la organización afuera, para Vampiro y el Guapo. Somos políticos en movimiento TV. Estamos sintonizando la frecuencia, que comience la pieza, A compartir todo el mundo Un homenaje histórico ¿Para quién? Para Miguel Martínez Sonido Samurai Y los huesos lo recuerdan El Ecuador El Ecuador El Ecuador El Ecuador El Ecuador El Ecuador Vámonos para Chicharo Y su junior Siempre ha conseguido un honor En la esquina Me conquistiero toda la noche Vámonos para Subido Monser Profesor Másquez Esta noche presenta En vivo En la Catedral de la Música Vista Los Gallos Ahí va Super Club Acá Y el Pequeño Pumper Dale pareja Ya llegó la pieza La gente está compartiendo en serio Organización Latin La Lina Hasta Nueva York La gente del Carmen Tequesquidra Para los morros Anarquía Allá en Cuervo De Los Olvidados La Onda Maldita Para todos Los Nocturnenes Del Boulevard Para Javi Seagolano Miki, Jemi, Nelly Hoy con sonido Ahora Él es El Hueso Mayor Huesos 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 Conocí Ay Rosalía Te conocí Hay esa campanita Márquez Ahí va El Ecuador El Ecuador El Ecuador Mi país El Ecuador El Ecuador Y toda la banda Con sonido Con honor Organización OMB El Chimomino Y Metálico Canerón La gente de Tepeaca Infieles Para el Mamut Para toda la banda Para sonido Chiqui Ahí va Hay Hay Rosalía Y Rosalía En mi pueblo Conseguí En la esquina Conquistar En el Ecuador Y la ciudad De Puebla En el Ecuador Cristalito Borrachito Sobrebre En el Ecuador La gente del Estado De México En el Ecuador Desde el Ecuador Desde la Catedral De la Música Ahí va Hay En la esquina En el Ecuador Ahí va Las huesos de San Fronza Ahí va El Ecuador El Ecuador El Ecuador Es mi país Y toda la banda La Sandy La Sandy La Sandy La Sandy La Sandy La Sandy Ahí va Para todos los borrachos Feliz cumpleaños Peluso Feliz cumpleaños Peluso Feliz cumpleaños Peluso Para Miriam Alejandra La despapanante Liria Estamos esta noche Iniciando hoy Ahí va Ahí va Ahí va Hoy te quino una viña colada Para la esta Teniendo una ociana Seguida Para pequeño bumper Del super grupo ACD Atlixco Estamos iniciando en vivo Y a todo color Para todo el mundo Para todos los chicos Ahí va Ricardo Conjoa Ahí va Ahí va Nos contan sin logo Aú Chavitos de desmadre Garuto Másquillera Para Frank Willis Zorra Para El Fuck You Para la pequeña Yai El pepino y su amor San Panchito 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 Para toda la banda de San Pablito, con Chinsanza, la familia González Luna ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, esa organización la bebé! ¡Es de tu lujita la bella! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Para los Bordes Miranda! ¡La C4! ¡Ahí va! ¡Ah! Organización para amigos San Pablito en el Monte Para el inmortal Sonido Taylor ¡Ahí va! ¡Por Rachitos! ¡Por Eber! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Toda la organización C4 Toda la mano de la llave Allá en esta paluca Ya llegaron las niñas Chamoy Ya llegaron las niñas Chamoy Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Los reyes covijeros Presentes Desde Gilman Hidalgo Toda la noche me cantaré De Ecuador De Ecuador Ya llegaron Federico Poblano Marri Mariano A compartir este enlace Estamos en vivo Ahí va Ahí va En las esquinas me conquiste Toda la noche me cantaré De Ecuador El Ecuador El Ecuador Es mi país El Ecuador El Ecuador En el ecuado municipal Ahora Estamos iniciando Los números se están subiendo peligrosamente Fela Mora A Sanor Carolina Ayer salimos en Radley, Radley, Carlitos El Ecuador El Ecuador Es mi país El Ecuador El Ecuador Es mi país El Ecuador Mi cariño